Bueno, seguimos y otro de los factores importantes en la organización de SWITCH fue la participación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato a través de su dirección de innovación. Omar Silva es el titular de esa área en el gobierno del Estado y el autor de iniciativas muy importantes como el Sistema Novaera desde antes de que surgiera la propia CISES. Omar, pues un éxito este evento, te digo que vemos multitud de jóvenes me dices que hay 8 mil inscritos aquí en Poliforum y sí, ya se me hacía que era bastante gente. Está fructificando la creación de una nueva cultura del emprendimiento, de innovación en Guanajuato después de toda esta batalla de muchos años por meter a universidades, al propio gobierno, a las empresas como a una misma dinámica. ¿Tú sientes que ya estamos dando pasos más firmes? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias Arnoldo por la oportunidad. Yo creo que sí es parte de una política de continuidad. Van 8 años en los que hemos venido trabajando con esta convicción de que en Guanajuato hay las capacidades para poder impulsar una economía basada en conocimiento. Primero con los parques tecnológicos y hoy en una alianza con las universidades y con los centros de investigación para que finalmente lo que ellos están haciendo dentro de sus aulas, dentro de sus laboratorios finalmente llegue al mercado. O sea, yo creo que lo que hoy vemos en este evento es el resultado de esa continuación en el esfuerzo de ir generando alianzas, de ir generando una colaboración con todos ellos para que nos fortalezcamos entre todos en este propósito que es llevar mejores empleos, empleos mejor remunerados a través de la innovación y el emprendimiento. Ante la queja esta consistente de que la atracción de inversiones todavía no genera una mejora salarial en Guanajuato, la solución sería esta, el propio emprendimiento y la apuesta por la innovación. Exactamente, yo creo que es parte de ir complementando estas estrategias y bueno, yo creo que a través de la innovación y el emprendimiento pues es apostarle a lo local, apostarle al talento local, a las capacidades que tenemos y la verdad es que ya vemos ejemplos muy claros de empresas que hace tres años comenzaron a funcionar y que hoy están generando, no sé, 20, 25 empleos en este tipo de empresas, pero empleos mejor remunerados, estamos hablando que estas empresas contratan maestros, doctores, gente con un nivel de preparación más alto y que por lo tanto también pues tienen acceso a mejores salarios. Entonces, esta es la respuesta precisamente a eso. Y al socializar este método de emprender, estamos viendo, Omar, que no se trata de crear la gran empresa o de pegar el honrón y recorrer las cuatro bases sino que hay que empezar con cuestiones alcanzables, ¿no? Un joven que antes hubiera ido a meter solicitudes de empleo a tres o cuatro empresas hoy puede pensar en no perder el tiempo en eso, sino que en tratar de generar su propia iniciativa. Claro, eso es lo que buscamos a través de este tipo de eventos donde los primero los vamos incentivando, los vamos motivando a que entren a este mundo pero después les vamos enseñando a colaborar, les vamos dando herramientas para que aprendan a desarrollar un modelo de negocio, luego les vamos ayudando a incubarse, etc. Es todo un proceso en el que vamos acompañando los proyectos pero precisamente la característica del evento de hoy es luego ayudarles a dar el siguiente paso, acelerarse, a que no se queden también como una empresa pequeña sino que también se den cuenta de las oportunidades que hay para internacionalizarse por eso tenemos hoy más de 50 fondos de inversión y programas internacionales de aceleración que lo que buscan es ayudar a estas empresas justo a eso a dar ese siguiente paso para seguir creciendo y llegar a otros mercados. Aquí estamos ya en el otro escalón y tienes razón por eso Fast or Never es el lema de Switch. ¿Sientes que entonces debemos seguirnos preocupando por innovar o también ya debemos preocuparnos por lo que tenemos, no se estanque? Sí, es algo en lo que también estamos dedicando un fuerte esfuerzo en que nuestras empresas tradicionales también incorporen la innovación dentro de lo que están haciendo. O sea, la innovación no es un tema de dinero ni es un tema de que tengan a grandes científicos trabajando dentro de ellas, que las empresas pueden innovar con sus propios recursos, con método, con disciplina, con yo creo que los suficientes programas también para apoyarlos, entonces es algo en lo que estamos empeñados de que entren nuestras MIPIMES, también queremos que ellos... O sea, dedicar a una gente que se dedique a pensar que puede hacerse mejor no es necesariamente caro y no tienes que tener al gran genio trabajando. Exactamente, o sea, aquí lo que también les buscamos impulsar es a que se vinculen con las universidades y con los centros de investigación, entonces a lo mejor la empresa no tiene todos estos recursos, pero si va logrando estas alianzas con quienes sí tienen esas capacidades, bueno, pues es una manera en la que ellos pueden ir innovando y eso es un parte de los incentivos que dan los programas de gobierno, buscar esta vinculación entre los centros generadores de conocimiento y los que tienen el acceso al mercado, ahí es donde buscamos esta alianza virtuosa. Y bueno, tú empezaste haciendo una alianza con una empresa como Startup México y con las universidades a través de los parques de innovación, ¿cómo está funcionando eso? ¿Cómo ves tú innovando la función gubernamental de impulsar políticas públicas? Sí, yo creo que eso es algo bien interesante, la verdad es que nos ha arredituado bastante esta alianza, no solamente con Startup México, nos hemos aliado con el Instituto Irrazonable, nos hemos aliado con el INADEM, nos hemos aliado con MANOS, que es una aceleradora de Silicon Valley, o sea, la verdad es que esto de lo que se va tratando es de ir construyendo una serie de alianzas que nos ayuden a generar un ecosistema más robusto, en el que los emprendedores al final tengan opciones, tengan muchas alternativas para ir desarrollando su proyecto, eso es lo que estamos tratando de hacer con estas alianzas. Vi al gobernador Márquez muy entusiasmado en la inauguración, transmitimos un fragmento, decía, nada de esto existía en mi tiempo. Bueno, vemos que ya da frutos, va a ser el año de la innovación 2017, Omar, y creo que estás arrancando con Switch en este diciembre, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de ese año de la innovación? Sí, bueno, yo creo que hay un convencimiento claro por parte del gobernador de impulsar esto, y bueno, en el año de la innovación se tiene diseñado toda una serie de actividades durante todo el año, donde la idea es que no solamente la Secretaría de Innovación esté involucrada, la idea es que se involucren todas las dependencias de gobierno, yo creo que hay mucho que hacer en temas de innovación en salud, en educación, en vivienda, etc., en infraestructura, etc., entonces la verdad es que hay muchas áreas en las que las dependencias se van a involucrar en este año de la innovación, pero no solamente las dependencias de gobierno, también parte de esto es involucrar a la propia sociedad, involucrar a las universidades, involucrar a los centros de investigación. La idea es que se involucre todo el ecosistema que puede potenciar esto que estamos tratando de impulsar. Déjame decirte que de algo de eso platicabas hace unos momentos con Marcus Dantus, precisamente de Startup México, y decían, bueno, pues el gobierno impulsa esta cultura de la innovación, pero luego el gobierno no se innova a sí mismo, no se renueva, ¿ves posible aquí en Guanajuato lograr también? Y bueno, me acuerdo particularmente de que hace unas semanas en el GUC entrevisté al chileno responsable de un laboratorio precisamente de, revulsivo, no me acuerdo el nombre, el Laboratorio de Políticas Públicas. El Laboratorio de Gobierno de Chile. El Gobierno de Chile. ¿Cómo ves esa posibilidad en Guanajuato? Es parte de lo que se está haciendo, o sea, en este caso yo creo que en el caso de Guanajuato ya existe ese laboratorio, de alguna manera con la propia sociedad participando en la solución de las problemáticas relevantes del Estado, con el propio gobierno también, pues ahora que tenemos este tipo de restricciones presupuestales donde a veces los recursos son tan escasos, bueno, pues también nos vemos en la necesidad de innovar y de precisamente hacer estas alianzas para poder potenciar lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que sí, el gobierno es uno de los que principalmente también tenemos este reto de innovar y en alianza con la sociedad, ¿no? Mejorar muchas cosas y volverlas más simples. Este tema que mencionas de la crisis económica que estamos previendo todos por diversas circunstancias locales y globales, ¿puede afectar, por ejemplo, el financiamiento a las Start-ups? Pues esto que estás tú, los fondos que están aquí, ¿se ven impactados por esto o definitivamente no importa? Yo creo que también es parte de lo que se está moviendo ahora en este mundo, ¿no? Porque ya los esquemas de financiamiento para los emprendimientos también se han revolucionado mucho. Hoy vemos plataformas de crowdfunding, plataformas de financiamiento masivo en las que los proyectos se están fondeando. Vemos cada vez más empresas y más empresarios buscando financiar este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que más bien ahora hay muchas posibilidades para fondear los proyectos. Hoy más que siempre ha habido estos recursos, pero hoy están sedientos de buenos proyectos en los cuales invertir. Yo creo que hoy no es una limitante. Hoy platicábamos, aquí tenemos casi 50 programas que están buscando estos proyectos en los cuales invertir. ¿Qué límites de la imaginación entonces, Omar? Es correcto, sí, así es. Bueno, y estamos democratizando la posibilidad de formar empresas, continuarlas y que sean exitosas. O sea, está llegando a rincones del Estado que tradicionalmente no recibían todos los beneficios de universidades, de estos centros de innovación. ¿Cómo lo sientes? Sí, yo creo que es parte de lo que vamos a buscar con este año de la innovación, tratar de llegar a todos los rincones del Estado, tratar de que, como bien comentas, pues se democratice estas oportunidades para todos, que todos tengan esta posibilidad de que sus sueños se puedan transformar en una idea de negocio y puedan finalmente llegar al mercado. Creo que esa es parte de lo que el gobernador y el secretario nos han pedido, de que busquemos llegar a todo el Estado prácticamente en este año de la innovación. Vamos a estar atentos y, bueno, pues agradecerte que nos hayas invitado a Switch 2016 y sobre todo la agenda que presentes sobre el tema del año de la innovación, Omar. El agradecido soy yo y, bueno, estoy seguro que los chavos estarán aprovechando todo esto que hemos preparado para ellos. La intención es de que finalmente, pues, todo esto les abra posibilidades. Antes de irte, dime si hay posibilidades de que se incorpore todavía gente mañana, martes, que continúa. Y un poco del programa. Mañana tienes grandes conferencistas. Sí, todavía pueden sumarse al evento. La verdad es que mañana también tenemos un programa muy, muy interesante. De hecho, una de nuestras conferencias principales con McRandolph de Netflix es precisamente el día de mañana, carreras de drones, reuniones con fondos de inversión. La verdad es que el evento está para que lo aprovechen y, pues, nos acompañen. Todavía. Y, bueno, imagino que habrá un descuento por llegar solo el último día. Sí, por supuesto. Muchísimo. Y Cupo, pues, además de que haya aquí 8 mil personas, pero, bueno, Poliforum es para eventos de este tipo. Yo le agradezco mucho a Omar Silva, director de Innovación de la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado de Guanajuato, que le haya robado unos minutos aquí a la logística del evento para venir a platicar con nosotros y con ustedes. Estamos aquí viéndonos, Omar. Muchas gracias. Aquí seguimos. Gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresó en un momento. Gracias.